Se vende esta hermosa cabaña con vista espectacular hacia las montañas y donde se aprecia el esplendor de la naturaleza con un clima muy agradable. Características 1077 metros cuadrados de terreno 5 dormitorios 4 baños Sala Comedor Cocina Amplia terraza Habitación de servicio Excelente villa para residir, vacacionar o como inversión. Esta casa campestre en venta está ubicada en Jarabacoa, La Vega, República Dominicana. Precio, 250 mil dólares. Iscrivá,ira, las portugues, las bancadas enス Precio, 23 cm de laueda. Precio y nos vamos a ir en casa. Escrivá,la Escrivá,la Gracias.